¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Mercedes nos ha invitado a este lugar en el que tenemos este contraste tan especial entre el pasado y el presente. El EQC, el primer vehículo 100% eléctrico de Mercedes, hoy estamos probándolo por primera vez en España con la versión de salida de lanzamiento especial denominada 1886 en conmemoración del lanzamiento del primer coche de Mercedes. Eso ya da una pista, una idea de la importancia que la marca le da al lanzamiento de su primer vehículo 100% eléctrico. Esta versión especial va a costar más o menos 87.000 euros, tiene un equipamiento específico y también unos adornos tanto en el interior como en el exterior distintos, 10.000 euros más respecto a la versión de 77.000 euros de acceso con la batería de 80 kilovatios hora útiles que tiene este vehículo. Se trata de la primera unidad, de la primera versión EQ de Mercedes que pretende ser según la propia marca una nueva marca que siempre va a llevar el nombre de Mercedes delante pero en el futuro quién sabe podrían ser patinetes, bicicletas o un dron volador. La cuestión es que este EQC es un SUV que llega claramente para competir con el Jaguar I-Pace y el Audi e-tron. Respecto a estos dos coches tiene unas dimensiones bastante parecidas a medio camino entre los dos, su longitud es de poco más de 4,7 metros y tiene un precio de salida que según Mercedes es el último en llegar, es el más bajo de los tres vehículos. ¿Qué nos llevamos por ese precio? Bueno pues nos llevamos un vehículo como decimos con una carrocería SUV que tiene una batería de 86 kilovatios hora en algún punto entre los 86 y los 87 kilovatios hora de los cuales solamente están realmente utilizables 80 kilovatios hora. Así que al final cuando llevamos el coche a cargar a la red estamos pudiendo cargar hasta 80 kilovatios hora. Ese margen es un margen de seguridad que se guarda la marca para en el futuro poderlo utilizar si se va degradando la batería. Interesante respecto a la batería nos han contado que está compuesta por seis módulos, cuatro de ellos están debajo del piso del coche y dos en los asientos traseros directamente y tiene dos motores eléctricos cada uno de 150 kilovatios en esta primera versión, un motor delante, un motor detrás. Mercedes declara que nos va a dar una garantía respecto al equipo de batería de seis años de utilización o 160.000 kilómetros, lo que antes ocurra. Y para Mercedes es normal que en ese periodo de tiempo de kilometraje, lo que antes ocurra, exista una degradación de hasta el 30%. Es decir, considera normal que pasados ese tiempo o kilometraje tengamos al menos un 70% de utilidad todavía de la batería. La carrocería, como digo, es la carrocería derivada de un modelo que ya existe. Eso implica que no es un vehículo que esté 100% optimizado para ser eléctrico. Es una construcción adaptada, por decirlo de alguna manera, y tiene un motivo importante para que sea así. Hay dos cosas muy interesantes del EQC. La primera de ellas está justamente debajo de esta gran tapa que voy a retirar, y es que se ha hecho un trabajo de ingeniería impresionante para adaptar la carrocería de un vehículo térmico de combustión a un vehículo eléctrico, y aquí podemos ver buena parte de ese trabajo. ¿Por qué lo hace así Mercedes-Benz? Básicamente la idea es que las líneas de producción sean las mismas, tanto para los coches de combustión como para los coches eléctricos, y de ese modo ahorrarse el tener que fabricar una fábrica, una instalación nueva de producción de coches puramente eléctricos, sin saber todavía cuál va a ser la demanda. La ventaja de adaptar un vehículo normal a un vehículo eléctrico es justamente que no tienes que construir una fábrica nueva. El inconveniente, que el vehículo no va a ser tan 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 eficiente como un vehículo eléctrico desarrollado así al 100% y luego todo el trabajo de ingeniería que lleva a construir una adaptación para un vehículo, como digo, eléctrico partiendo de uno térmico. Bueno, aquí podemos ver dos cosas interesantes también que tiene el coche. Mercedes cuida mucho normalmente y siempre la suavidad de marcha y en este caso vemos alrededor del motor eléctrico y del conversor este pequeño subchasis, podríamos llamar esta estructura, que sirve como elemento de seguridad ante choque y también como un elemento apaciguador de posibles vibraciones. Esto está unido a un silent block al motor eléctrico y a su vez este silent block está anclado a la carrocería por otro silent block. Al final lo que buscamos con esto es armonizar al máximo el funcionamiento y que dentro del coche, como efectivamente ocurre, no se note absolutamente ninguna vibración. La segunda cuestión importante sobre Mercedes-Benz, la verdad es que si estudiamos la filosofía y la estructura que está creando las marcas generalistas de automóviles, en este caso las premium, Mercedes posiblemente tiene la estrategia más completa junto a Volkswagen. Está trabajando muy fuertemente en electrificar su gama, está trabajando muy fuertemente en conseguir que las materias primas de la fabricación de las baterías las tenga garantizadas y es la única marca junto a Tesla y eso marca una diferencia importante que va a tener sus propias fábricas de baterías, no va a depender de terceros proveedores para poder fabricar estos coches y sobre todo las baterías que es con diferencia lo que marca la diferencia y lo más importante de los vehículos eléctricos. En el futuro van a invertir en la fabricación de baterías pero ya tienen lista la primera fábrica, gran fábrica de baterías, para empezar a alimentar los automóviles de la gama EQ que justamente ahora empiezan a vender con esta versión. Con el nuevo ciclo de homologación WLTP tenemos entre 374 y 416 de kilómetros de autonomía homologados y anunciados oficialmente con este coche. ¿Por qué esa diferencia? Bueno al margen de que va a haber dos versiones, yo estoy conduciendo la primera que ha salido al mercado que es la de 408 caballos, varía porque con el nuevo ciclo se mide también en función del nivel de equipamiento que tenga el coche, así que ya veis que puede haber hasta 60 kilómetros de diferencia. Y hablando de consumos es muy importante tener en cuenta que estos coches con el peso que tienen, en este caso 2.500 kilos de peso, son aproximadamente 70 kilos menos que los que tiene el Audi e-tron y 200 kilos más que los que tiene Jaguar y Pace, hay una diferencia importante, nunca vamos a tener una autonomía muy muy elevada a pesar de que oficialmente como digo estemos alrededor de los 415. En el mundo real el coche declara unos 25 kilovatios hora de consumo que en una conducción a 120 kilómetros por hora se pueden convertir entre 25 y 30. Yo el tiempo que lo llevo conduciendo por una carretera normal y por una carretera de montaña hemos llegado hasta los 30 kilovatios hora, 29 kilovatios hora de consumo que no está nada mal. Con estas cifras de consumo tan elevado podemos esperar reales conduciendo por autovía o autopista a la velocidad legal a 120 clavados, algo alrededor de los 275 kilómetros en malas condiciones por el tiempo, la orografía 250 en buenas condiciones unos 300 kilómetros. En una conducción mixta, ciudad-carretera, creo que podemos estar en el entorno de entre los 300 y los 350 kilómetros si vamos por carreteras de circunvalación y hacemos más o menos ciudad. Tened en cuenta como siempre que cuanto menos es la velocidad menos es un consumo en un coche eléctrico, va justamente al revés que en un vehículo térmico. Solamente vamos a pasar de los 350 kilómetros de autonomía yo creo, en condiciones puras de ciudad y a muy baja velocidad. Así que eso limita bastante la utilización del coche en carretera, para ello Mercedes participa y funciona dentro del consorcio Ionity que ahora mismo está construyendo una red de cargadores por toda Europa en corredores donde circula la mayor parte del tráfico para intentar mitigar esto. Y además en añadido de la red Ionity que es muy importante sobre todo por hacer la carga a alta capacidad, ahora os hablo un poquito más de la capacidad de carga, es que Mercedes al igual que el resto de marcas está trabajando en sistemas inteligentes de gestión de la carga, el teléfono móvil va a ser muy importante en el futuro o al menos nuestro navegador, que nuestro coche eléctrico tenga un navegador con ese sistema de gestión, porque en el futuro todas las marcas van a estar conectadas a cargadores inteligentes, sean o no de su propia red, sean o no de su propio consorcio, en los que vamos a poder tener acceso a través del móvil al cargador sabiendo si está en ese momento siendo utilizado, qué tarifa tiene e incluso pudiéndolo reservar pagando un extra si al final no lo utilizamos en la hora a la que dijimos. En el futuro como digo esto va a cambiar mucho y aproximadamente dentro de dos o tres años estas redes de comunicación con cargadores van a estar muy bien desarrolladas, vamos a estar hablando de miles de cargadores solamente en España con esta tecnología y se va a aliviar bastante digamos esa necesidad de cargar en un punto de carga rápido que no sea de tu marca, de tu propia red como por ejemplo tiene Tesla y digamos que ese factor diferencial cambiará. Hasta que eso ocurra como estoy diciendo vamos a notar una diferencia en los próximos 24 meses va a ser fundamental y en ese sentido estos coches tienen digamos pues ciertas limitaciones para poder cargar a alta velocidad si te pilla en carretera y tienes que recargar la batería. Teniendo en cuenta además que el porcentaje más veloz de carga de la batería se consigue con la batería descargada bueno pues puede merecer la pena incluso apurar un poquito para luego tener esa extra de autonomía porque si vamos cargando el coche digamos con la batería muy cargada bueno pues va a ir más lento. Hablando de eso de velocidad de recarga el coche lleva embarcados dos sistemas de recarga uno para corriente alterna y otro para corriente continua. En el sistema de corriente alterna como es habitual vamos a poder cargar entre 2,3 y 7,6 kilovatios de potencia. Esto es lo típico 2,3 sería el Shuko. Tenemos potencia intermedia de aproximadamente 3,6 kilovatios de carga en un Worldbox o ya pasaríamos a los 7 kilovatios y medio aproximadamente de carga también en un Worldbox en nuestra casa con lo cual estaríamos hablando de unos tiempos de recarga pues que van más o menos de las 40 horas pasando del 10% de la batería al 100% de la batería de carga a más o menos unas 10 horas de recarga en el caso de que tengamos el Worldbox con los 7,6 kilovatios de potencia instalados en casa o en el trabajo. Al margen de esto con el sistema de carga continua vamos a poder llegar hasta los 110 kilovatios de potencia y con eso se estima una capacidad para cargar la batería hasta aproximadamente el 80% partiendo de un 10% de carga en aproximadamente unos 40 minutos. Bueno de lo poco que llevo conduciendo el coche como os digo estoy haciendo una conducción mixta por autovía y por carretera de montaña ahora en nacional que es cuando ya he empezado a grabar después de llevar unos 50 kilómetros con el coche pues os he de decir que es un auténtico Mercedes en lo que se refiere al tacto de conducción. Es un coche muy cómodo y muy bien aislado. Es un automóvil digamos con un nivel de aislamiento que me tendría que subir al Audi e-tron con el sonómetro en mano para decidir cuál de los dos es el mejor a falta de subirme al Jaguar I-Pace pero desde luego están claramente por encima de los Teslas en ese sentido y también en el tarado de la suspensión es decir la conjunción es entre tacto del coche de conducción y confort. Aceleración 5,1 del 0 a 100 hacer un adelantamiento como voy a hacer yo ahora es un juego de niños. Tienes muchísima capacidad de aceleración especialmente como siempre diríamos que en la primera mitad de lo que es el rango útil del coche tiene una velocidad máxima de 180 de 0 a 100 es un misil a partir de 110 120 su aceleración ya no es tan notable no es tan bestial pero bueno estamos hablando ya de niveles de aceleración que normalmente no vamos a utilizar porque estamos ya pasándonos de los límites. Como os he contado es un vehículo que usualmente aunque tiene dos motores eléctricos va a trabajar como un tracción delantera y la tracción trasera la vamos a tener disponible el motor de atrás se va a encender con la misma potencia que el delantero recordad que entre los dos sumamos 408 caballos de potencia cuando tengamos una pérdida de adherencia o cuando estemos requiriendo más energía de la que puede dar esos 150 kilovatios que llevamos delante. La cuestión es que con el diseño de la carrocería y la altura del coche desde luego para nada es un coche para meterse por el campo pero ese extra que nos da la tracción 4 matic la tracción total la vamos a poder aprovechar sobre todo cuando tengamos superficies muy deslizantes ya sea porque circulamos por un camino en buen estado como digo olvídate del todoterreno ya sea sobre todo porque estamos circulando por carreteras húmedas o nevadas. Además es un extra de seguridad si hacemos una aceleración fuerte en una curva la salida de una curva en carretera si tenemos algún tipo de problema podremos tener más motricidad gracias al sistema de tracción total. Así que si me preguntas qué tal va en carretera y en autovía en carretera abierta el EQC pues la verdad es que va de cine con un nivel de confort y aislamiento muy alto muy bueno apoyado por supuesto por el uso de un motor eléctrico que hace que el silencio a bordo sea abismal y que lo único que oímos es el sonido del viento y bastante bien mitigado. Mercedes dice que ha trabajado a fondo para aislar las partes críticas por las que se cuela el sonido en este coche como os cuento en todos mis vídeos una de las cosas curiosas que hemos descubierto con los coches eléctricos y eso lo saben bien los que los desarrollan y los fabrican es que en cierta medida el motor térmico era una especie de aislante sonoro y las marcas tenían muy claro y afinado las frecuencias a las que hace sonido un motor térmico para poderlo aislar ese filtro de sonido se ha eliminado y ahora tienen que poner aislante lo cual es un problema porque aumenta el peso del coche pero si no acabaría siendo más ruidoso en carretera que un motor térmico equivalente. Son dos toneladas y medio de peso ¿cómo funciona el coche en carretera de montaña? como esta en la que estoy circulando yo en este momento bien primero de todo en cualquier circunstancia sea montaña o no el nivel de aislamiento de la carrocería es muy bueno en ese sentido me parece que está claramente por encima del Tesla Model X en el Model X noto que está menos amortiguada las irregularidades del terreno y es un coche más duro más incómodo cuando pasamos por los típicos resaltes guardias tumbados etcétera aquí hay un nivel de aislamiento muy bueno y la conjugación del aislamiento acústico y el aislamiento de la carrocería sin ser un coche torpe es muy reseñable muy notable y digo que no es un coche torpe porque si lo conduces con cierta agilidad y dinamismo siempre dentro de los límites te encuentras con un vehículo bueno que para su tamaño y su peso entra bastante bien en las curvas es bastante fácil de manejar y te transmite bastante seguridad todo eso lógicamente hasta un límite el límite que marca además el hecho de llevar las baterías abajo como ocurre en este tipo de coches con un centro de gravedad en lo que se refiere a su masa más bajo hace que tenga un tacto de manejo algo más ágil de lo que tú teóricamente en tu cabeza te has hecho a la imagen teniendo en cuenta pues los condicionantes como digo de la gran masa que tienes que transportar cuando pasas de ese límite lógicamente estamos hablando hay dos condiciones en las que esos límites de peso no pueden ir más allá una es cuando pasas un poco el límite de adherencia o cuando llegas cerca de él el coche claramente tiende a irse de morro y se convierte en un vehículo bastante torpe pero hasta ahí es un coche agradable de conducir como digo más de lo que yo me pensaba y luego también está el asunto del pedal de freno de la frenada es un pedal de freno muy duro con un tacto de coche eléctrico en cierta medida el tacto de coche eléctrico que significa que transmite poca información se compensa por la dureza pero realmente cuando quieres frenar a fondo tienes que apretar bien fuerte y ahí es a donde te das cuenta de que realmente estás llevando pues es un paquebote de dos toneladas y media de peso que es el peso y el estado del arte que tenemos ahora mismo en un vehículo con este tamaño de batería y este tamaño de carrocería en el mercado es que no hay más al margen de eso como digo es un vehículo muy agradable de utilizar y entiendo que el usuario medio en una utilización de carretera o yendo a una pista de esquí o a la montaña a su casa o visitar a alguien tiene un coche muy agradable de conducir y en cierta medida equivalente a un vehículo térmico con el plus de que hay muy buen control por el reparto de masas de la carrocería el plus de la tracción integral que nos va a ayudar ojo cuando hay poca adherencia si alguien te dice que se nota que entra o sale mejor de las curvas por la tracción integral te está contando una milonga porque no se nota directamente en un coche como éste sí cuando tenemos baja adherencia y en definitiva el silencio hace que la experiencia de conducción en buena parte compense en una utilización normal o entre comillas dinámica ese sobrepeso que tiene el coche el tacto del pedal de freno es claramente artificial electrónico y tiene como dos partes distintas en el recorrido tiene una primera parte más ligera en la que estamos regenerando energía y hay un tope seguramente artificial en el que se vuelve mucho más duro pasada esa primera parte y ya entran en funcionamiento los frenos hidráulicos es como digo un tacto de freno pasada esa primera parte muy duro y realmente hay que frenar con cierta decisión cuando vamos a una velocidad ya notable y queremos perder velocidad de una manera intensa da la sensación de que mercedes lógicamente lo ha hecho a propósito para diferenciar un tipo de frenada de la otra seguramente con objeto de maximizar la frenada regenerativa relacionado con eso tenemos además levas en el volante que nos permiten tener hasta cuatro niveles de retención distintos en función de la deceleración que queramos conseguir el modo de plus sería el que menos retención tiene de hecho no tiene el coche va a vela es decir como si fuéramos en punto muerto y a partir de ahí podemos aumentar el grado de retención hasta llegar al de menos menos que sería el más intenso este sería el modo de retención idéntico al de otras marcas en el que se recomienda utilizar cuando estamos en ciudad porque funciona como un único pedal con el acelerador puedes acelerar y también frenar levantando el pie en todo este trayecto que estoy haciendo por carretera de montaña veo que además también es muy apropiado cuando hacemos una conducción por una carretera con muchas curvas o con desniveles este sistema es muy cómodo porque simplemente levantando el pie del acelerador no tenemos que tocar el freno y la verdad es que es interesante también porque de ese modo es como vamos a conseguir la máxima regeneración de energía así que además de ser un modo interesante para circular por ciudad porque prácticamente salvo en frenadas fuertes nos vamos a olvidar de pisar el freno también nos ayuda en carretera de montaña a ir frenando antes de las curvas sin tener que utilizar el pie derecho para llevarlo hacia el pedal de freno una de las cosas interesantes de comprarte un coche eléctrico de esta marca de mercedes es que el resto de sistemas de asistencia a la conducción y multimedia son idénticos al del resto de modelos de gama así que el EQC como no podía ser de otro modo tiene el sistema de infotenimiento MBUX de Mercedes-Benz que a mi modesto juicio junto con el de BMW y en franca competencia es el mejor del mercado si me tengo que quedar con uno de los dos me quedo con el de Mercedes por las posibilidades que ofrece y la facilidad y claridad de la información y manejo tanto desde el volante con mandos táctiles o con botones como desde la propia consola táctil que tenemos en el lugar donde antiguamente teníamos el cambio de marchas como la propia pantalla táctil sobre el MBUX no me voy a extender mucho porque tenéis aquí un vídeo en el que vais a poder conocer con todo detalle el funcionamiento de este sistema incluida la navegación por realidad aumentada que actualmente mercedes es la única marca que tiene este sistema en el mercado por lo demás la instrumentación como digo es muy clara y legible el sistema de información de regeneración de energía de consumo instantáneo muy fácil de leer y todo se utiliza digamos con unas pantallas de la máxima calidad de la máxima definición para los estándares que hay hoy en día en el mercado otra de las cosas interesantes que tiene este coche son los modos de conducción tenemos hasta cinco modos de conducción desde el más deportivo o sport hasta el modo que te permite tener el máximo de autonomía posible a base de gestionar la energía del motor principalmente llevo un rato trasteando con los modos y según cambias de modo no encuentro que haya una diferencia en la autonomía es decir que en principio no hay una incidencia en grandes consumidores eléctricos a la hora de cambiar a modos más agresivos en la retención de energía como por ejemplo quitarle fuerza a la climatización al menos en el medidor de autonomía del coche no nos sale ninguna información al respecto el cambio de poner o no el climatizador ahora que tengo el coche con algo menos de la mitad de la batería son unos 12 13 kilómetros así que podemos estar hablando más o menos de entre 25 30 kilómetros la diferencia entre tener o no encendida la climatización en el coche lo que es muy interesante es que se aprovecha de todos los sistemas de asistencia a la conducción que ya tiene desarrollados mercedes benz como es el sistema de conducción predictiva qué es esto bueno pues el coche es capaz de conocer la orografía del terreno a través del gps esto es si estamos en una cuesta subiendo o bajando de analizar el tráfico alrededor de leer las señales de tráfico y con todo eso es capaz de adaptar la velocidad y la conducción a la situación del tráfico para maximizar el uso de la batería y de esa manera llegar a consumir menos energía y en añadido además el pedal del acelerador es háptico esto significa que tiene ciertos puntos de resistencia que te va marcando para que no pases de ahí para no pasarte del límite de velocidad en función de la carretera por la que vas circulando o también para ahorrar combustible y realmente funciona muy bien este sistema de recomendación de velocidad de la conducción y tienes ahí esa resistencia en el acelerador que parece como una pared pero que tú puedes sobrepasar si lo necesitas pulsando con más fuerza pero tener esa referencia como digo siempre va muy bien así como llevar el sistema de asistencia a la conducción predictiva unida a gps y al sistema de asistencia a la conducción acc nos va a hacer que podamos conducir de la manera más eficiente si es que queremos darle al coche la potestad de efectivamente guiarnos a través de la conducción estamos en un mercedes y eso implica también tener unos mandos eléctricos de los asientos en la puerta como es norma de la casa o tener la palanca de cambios aquí detrás del volante en lugar en el lugar habitual una palanca de cambio por cierto que es la misma que el tesla model s lleva llevaba desde su lanzamiento cuando tenía algunos componentes de mercedes-benz porque mercedes-benz era accionista o el mando del freno de mano que está puesto aquí debajo en la parte inferior afortunadamente ya no es un mando de pie ya no es un impulsor de pie sino que es un botón eléctrico no es una cosa que tenga mucha importancia pero a mí me parece más cómodo tener el activador del freno de mano en esta posición la mayoría somos diestros además pero independientemente de que seas diestro zurdo pues hay que buscarlo aquí abajo para pulsarlo es más intuitivo tenerlo aquí por lo demás no tiene ninguna otra dificultad ni que decir tiene que el sistema de gestión de la batería está completamente climatizado y mercedes subraya que han estado tres años testándolo en condiciones extremas tanto de frío como de calor para garantizar su funcionamiento en el caso del frío nos daban el dato de que está ensayado para circular hasta menos 35 grados de temperatura es importante de cara a poder aprovechar la máxima autonomía que en un vehículo como este no sobra ni un solo kilómetro a la hora de circular otro de los elementos de equipamiento interesantes que lleva este coche además de un sistema de iluminación muy bueno como la mayoría de automóviles europeos premium es el head up display un head up display amplio con una amplia grafía con gráficos muy generosos respecto a la navegación en definitiva un head up display que uno espera en un vehículo de más de 80.000 euros de ese nivel de calidad la curiosidad es que yo ahora mismo llevo puestas unas gafas de sol con un cristal de alta definición y muy polarizadas es un cristal bastante especial y prácticamente no lo veo debido al sistema de polarización tenedlo en cuenta si conducís este coche los head up displays en general que puede ocurrir eso que por llevar unas gafas de calidad para poder conducir bien es posible que se dificulte la visualización del head up display al menos en este coche me está pasando a falta de conducir a fondo el jaguar ipace he probado ya las cuatro marías podríamos decir el audi e-tron el mercedes eqc en este caso el jaguar ipace que lo he conducido brevemente pero me he podido subir y escudriñarlo bien y el tesla model x empezando por el tesla y respecto al tesla que tenemos en el mercedes de diferencial de mejor y de peor bueno de peor claramente y la diferencia con tesla model x es que tesla desarrolla y fabrica coches que están diseñados específicamente para ser eléctricos ahí tiene una ventaja porque ese diseño hace que los vehículos sean más eficientes sobre todo en carretera y además tesla tiene también una ventaja clara en la fabricación de las baterías actualmente es una ventaja no muy grande pero tiene ventaja en lo que es la densidad energética de las baterías coche con un diseño más eficiente con una perfecta gestión electrónica de los componentes del propulsor eléctrico y la batería y el hecho de tener una batería con algo más de densidad es un vehículo que gana claramente a mercedes con una igualdad de capacidad de batería si existiera un modelo equivalente que están por ahí por ahí pues gana tesla está claro quizá el gran hándicap de este coche es la autonomía cuando le sacamos algo de rendimiento en todo lo demás claramente el mercedes es ganador y es ganador también en todo lo demás salvo el consumo en el que estaría en un nivel parecido entre medias del jaguar i-pace y el audi e-tron quizá este sea el que más consume pero muy parecidos los tres con un pocas diferencias uno un kilovatio y medio hora a los 100 kilómetros de diferencia en calidad de construcción en calidad de acabados en confort en el interior del coche desde luego gana el mercedes benz y es interesante porque además lo hace con un precio que es un poco inferior al del resto el único hándicap que le veo a este coche como digo es la autonomía que consigues en relación al precio que pagas por él si tienes resuelto eso en tu día a día tienes resuelto el uso del automóvil respecto a la autonomía que te da este es un producto excelente desde el punto de vista de producto eléctrico por el precio que pagas siempre pensando lógicamente en un coche premium no estamos hablando ni mucho menos de un coche del pueblo y no lo digo en el vídeo porque es más que evidente de los niveles en los que estamos hablando verdad no he tenido ocasión de subirme al Porsche Taycan pero mientras eso suceda definitivamente este es hasta la fecha el mejor coche eléctrico que he conducido en todas estas variables por supuesto con sus 408 caballos de potencia vas más que sobrado para cualquier tipo de aceleración en una condición en los límites del tráfico con sus cinco segundos pelados en el 0 a 100 pero sobre todo con recuperaciones fulgurantes en adelantamientos que te permiten adelantar en un parpadeo como ocurre con otros coches eléctricos con mucha menos potencia o con este nivel de potencia y como digo como siempre el asunto de la gestión de la energía es la gran cuestión si es que quieres viajar con este vehículo en el futuro veremos si Mercedes le da a sus usuarios algunas alternativas para poder viajar cogiendo un coche térmico pero en dos tres años esto va a cambiar sustancialmente si los planes de las eléctricas se cumplen como es de prever hasta entonces el gran punto débil digamos de un coche tan bien parido como este además con los extras del MBUX lo bien que funcionan los sistemas de asistencia a la conducción de seguridad y de asistencia a la conducción del que lo que es el propio pilotaje del coche para sacarle el máximo rendimiento a la batería desde luego como digo sumando todos esos factores al margen de la autonomía y del hecho de no tener una red de cargadores propios que a día de hoy sigue siendo importante este es seguramente el mejor coche eléctrico del mercado que he probado a falta lógicamente de subirme al Porsche Taycan habría que hacer un matiz en lo que respecta a la competencia y es el comportamiento dinámico ahí el Jaguar A-Pace tiene mucho que decir con sus 200 kilos más o menos menos de peso y un afinado muy bueno probablemente es un coche que está claramente por encima en ese sentido al límite respecto a un Audi e-tron o este Mercedes-Benz EQC el Mercedes-Benz EQC es la primera piedra de la marca hacia la electrificación una empresa que se antoja catedralicia y que va a llevar un largo recorrido y muchos años aunque también es cierto que es absolutamente imparable y las inversiones que se manejan detrás en términos de compra de materias primas de construcción de nuevas fábricas especializadas y las asociadas de baterías específicamente hacen de esto un proyecto muy serio por parte de Mercedes es un coche desde un punto de vista de producto absolutamente impecable y a la altura de lo que se espera de la marca tiene el condicionante explicado durante todo el vídeo de una autonomía real limitada para las expectativas de uso de un producto de este tipo y es ahí a donde se va a marcar el sesgo el corte es una característica que comparte con el resto de modelos que compite en este momento y en este estado del arte de los coches movidos por baterías en este caso cuanto menor es la autonomía más importante es la red de recarga especialmente cuando viajas es decir en carretera aunque lo que hay que esperar es que en el día a día los coches eléctricos se carguen sobre todo en casa o en tu garaje si es que lo tienes y es posible como es el caso de un coche de este tipo si en el futuro triunfarán más o menos cuál será la velocidad de su implementación o si llegaremos a ver un parque más o menos electrificado de mercedes-benz es una cuestión que veremos a 10 años vista desde luego la hoja de ruta está trazada y como habéis comprendido y visto a lo largo y ancho de este canal no es tan fácil que la industria especialmente la más grande y la más potente cambie de opinión en poco tiempo porque por la inercia que llevan es directamente imposible e incompatible así que a falta de ver nuevas generaciones y nuevos modelos eq este desde luego a día de hoy es uno de los mejores coches eléctricos que hay en el mercado como producto con los matices que os he ido contando durante el vídeo